Que el sonido es Alligiano Vamos a sensitivity ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Con fuerza! ¡Tenemos ganas! ¡Contentos pues animaditos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! Nunca nos imaginamos que el tema de la tierra iba a tener tanto impacto en el manejo de la discapacidad porque empezábamos a ver a los niños cómo se apropiaban del espacio, cómo aprendían haciendo y aparte de eso, cómo por ejemplo los niveles de ansiedad y los riesgos de evasión disminuían por estar al aire libre Acá podemos comer moritas, uvas, muras silvestres Pues a veces venimos acá a pescar y o si nos organizamos bien el laguito para poder tirar charquito cuando pueda ¿Qué es lo que se apropiaba en el área de la tierra? ¿Qué es lo que se apropiaba en el área de la tierra? He aprendido muchas cosas, hago los abonos, somos 100% orgánicos con los compañeros, ellos me ayudan a preparar los abonos, me ayudan a aplicar los abonos en las camas Eso lo decimos a la gente de afuera también, para que hagan lo mismo, para que sean 100% orgánicos y nada de químicos Bueno Julián, ¿cómo es el proceso de la siembra? Lo que has visto, lo que te gusta, ¿cómo es? Pues lo que yo sé, se siembra esas cuartas Llegamos acá, para repetir mosquitos, insectos, sal, cebolla y el cilantro, que son buenos Y el abono, ¿cierto? Entonces hacemos el hueco, el abono Ok, el bocachi Se comenzó a pensar en algo ocupacional, pues que tuviéramos algo que hacer pero a medida que el proyecto iba avanzando, íbamos comenzando a pensar en mejores formas de hacerlo y en un porqué o para qué, entonces lo comenzamos a ver como un proyecto de vida Los otros chicos que ayudan en la huerta también pues también nos ayudan a cosechar las aromáticas cuando nosotros estamos algo atacadas haciendo productos ellos nos ayudan a traerlas las cosechan y no las traen Los niños con discapacidad son niños que tienen capacidades diversas ellos pueden tener limitación para estar en un aula de clase pero ellos tienen capacidad para aprender de geografía, de matemáticas, de español a través de trabajar la huerta y se van a sentir supremamente más motivados porque estar sentados en una silla puede no ser un buen espacio para ellos pues aprendí cómo cultivar sin químicos y que con las mismas cosas que uno cultiva puede hacer nuestros propios insumos Mi mamá está acá pues ella me da apoyo pues y me enseña cosas que yo no sé Yo te la tengo aquí, listo ¿Cómo le llamas a plantar? ¿Para qué sirve? Ensalada Yo ayudo a sembrar, a cosechar ayudo pues a traer el abono a sembrar con estas plantas puedo comer yo con esto yo aprendo cosas nuevas y con todas las cosas que hago acá puedo aprender matemática ciencias y porque pues una mata necesita crecer que se les necesita hacer Le hago una invitación a todos los niños del mundo para que vengan a cultivar que se van a divertir mucho podemos jugar con la tierra y divertirnos con nuestras plántulas y que no se van a divertir mucho Nosotros lo que buscamos con los niños además de fomentarles la parte agrícola la parte técnica también fomentamos la diversión con ellos que ellos entretengan que vean esto como un disfrute y que además les fomente también la autoestima ¿Cierto? Porque ellos ven algo que en lo que pueden ser útiles Que aquí los jóvenes que están en un proyecto prevocacional donde aprenden en las actividades, en los talleres que se les programan que aparte algunos de ellos están escolarizados y que con esa capacitación que reciben aquí dentro de la institución realizan las prácticas y van y replican este conocimiento a sus familias y a las otras comunidades Me siento feliz porque lo que cultivamos nosotros no lo comemos Me encantan muchas cosas Es una lista muy grande A ver el yacón, la sidra la zanahoria el repollo la lechuga acelga china, acelga de colores A ver el yacón, la iacón, la iacón A ver el yacón, la iacón, la iacón